De niño yo me acostumbré a tartamudear Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar Más que un día yo escuché cuando era ya mayor La frase con más letras, la palabra más atroz Supercalifragilístico, estiralidoso Aunque suene este abagante, raro y acatoso Si lo dices con sotura sonará molioso Supercalifragilístico, estiralidoso El mundo ha recorrido el y donde fue una vez Su extrañanza se le soltó y supo convencer Un duque y un gran marajá a quienes suelo ver Ayer gritarse al escucharme un raro cuanité Supercalifragilístico, estiralidoso Aunque suene este abagante, raro y acatoso Si lo dices con sotura sonará molioso Supercalifragilístico, estiralidoso Supercalifragilístico, estiralidoso Supercalifragilístico, estiridoso